chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hoy vamos a jugar escribir se porque por fin chicos por fin se desbloqueó el titán televisor estoy acá bailando y alegría y pues lo primero que tenemos que hacer es venir hacia el escribir se 2.0 ya todos saben cómo entrar a este mapa este mundo si no por ahí les dejo de mis vídeos pero ya todos conocen los portales obviamente claro que sí así que le damos por acá en travel porque lo han actualizado y ahora sí podemos viajar por todos los mapas y nos vamos a wasteland por acá claro que sí compañeros llegamos al nuevo lugar vale aquí encontramos un montón de personas vale 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 y por aquí me voy ahora a colocar el pues no se olviden el juez aquí vale y por aquí está buscamos el que está del titán tv man y es el que dice power up the generator o sea tenemos que encender me parece un generador aquí está miren la tercera de acá power up the generator y le damos en estar pues wow chicos su 5 6 10 tareas que tenemos que completar así está un poco tardado pero ya les digo yo que vale la pena porque recordemos que está completamente gratis y es muy realista así que lo vale completamente le damos en estar pues y ahora tenemos que abrir la primera tarea el búnker la puerta del búnker así que pues vámonos por esa puerta le damos en pues nos transformamos en el volador dark speaker man porque él nos va a servir mucho para completar todas las misiones vale cerramos las morts y ahora sí saltamos y volamos ay no como se saltaba con la letra f me olvido porque me confundo con el otro chicos y ahora miren giren por acá giran y se van por esta parte por donde está el puente miren por aquí por este auto verde por aquí hay un puente que está todo abandonado parece chicos miren el mapa es muy realista muy hermoso lo que le ha puesto mastermind y por aquí chicos de frente yo yo veo uno chicos miren ahí está nuestro futuro quiero ser como él cuando sea grande vale 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 nos metemos por aquí y aquí está la puerta secreta ahora bajamos con cuidadito corremos por acá vale genial y aquí hay para interactuar con el terminal de esta puerta y ahora lo que tenemos que hacer acá está sencillito miren nada más acá que se active y muy bien chicos tenemos que esperar que se vacíen estos pelotos y nos de acá porque es una cola a ver a ver aquí está no miren se ha buqueado el pelotos y no de acá tiene que quedarse en blanquito no nada tenemos que estar en la apretando y apretando la e porque hay muchos jugadores que quieren desbloquear al titán camaraban ya está chicos por fin entré pero ahí está mi imagen pero miren se ha buqueado haya falta para el para el de acá acá tenemos que desplazar con la rueda del mouse hasta que esté blanco acá acá el 3 el 3 el 3 el 3 el 3 el 3 aquí ahora por acá y 5 y acá no 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 porque no desplazó no puede ser de nuevo por acá de nuevo de nuevo de uno por acá bajamos 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 no sé qué ha pasado se me ha buqueado pero por acá vamos sean pacientes ya está 149 por favor player 2 no falles no falles ok falló player 2 no puede ser bueno no importa y miren si es que el player 2 falla yo puedo seguir intentándolo vale 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 acá del 1 el 1 el 1 el 1 el 1 vale 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 pero el tiempo se acaba rápido que es el 4 ya hay no ya falle chicos no puede ser posible y muy bien movimos a entrar así que tenemos que hacer acá muy rápidos aquí está vale 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 5 vale 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 y 8 perfecto 3 5 8 ahora espero que el segundo jugador lo complete no completo no no lo completo chicos así lo completo perfecto chicos tenemos que completar los dos como vieron y sólo tienen que rodarle con la rueda del mouse o con el celular desplazar hacia abajo hasta que los números aparezcan en blanco y si es el código está mega sencillo en realidad sólo que como hay otros jugadores tenemos que esperar un ratito pero no está tan difícil así que continúen continúen y como vieron por acá si le damos en pues ya tenemos acá deberíamos de haber completado el primero pero no sé por qué no se completó amigos pero bueno bueno vamos a seguir avanzando creo que todavía falta para completarlo así que acá chicos acá tienen que estar preparados miren después de la puerta hay otra puerta secreta que está muy protegido este búnker y es una suma así que espero que el día de hoy mis habilidades de matemáticas me salen vamos a ver chicos vamos a ver si puedo sumar todo este número porque creo que varía a ver 7 10 11 21 26 35 41 47 51 no no puede ser chicos tenemos que ser mega rápidos acá muy bien chicos lo voy a intentar de nuevo pero vamos a ver si funciona ok aquí estamos esperando algunos compañeros y muy bien chicos estamos en el tercer intento estoy documentando todo para ver qué es lo que pasa por acá me voy a quedar en silencio para sumar ahí no era 49 era 49 pero no lo puse pero ver y muy bien chicos aquí tengo un truquito vale ya me canse de intentar miles de veces así que vamos a hacerlo por la probabilidad así que le pongo acá y tenemos que poner sólo algunos números por ejemplo el 60 el 63 el 65 el 67 y esos mismos números hasta que nos toque abrir la puerta ojalá que si me funciona recién voy a intentarlo así que este ya es el intento y estamos en el intento 11 compañeros espero lograrlo espero lograrlo ojalá que tenga suerte ahora a 60 63 65 62 71 pero y muy bien compañeros vamos por el intento número 12 no se desesperen yo también estoy así ya cansado pero sé que lo voy a lograr sé que lo voy a lograr acá 60 63 ok 63 chicos miren entró en el intento número 12 así que confíen en rico porque lo van a lograr lo van a lograr si es que ya que es imposible sumar que nos queda la probabilidad igual de todas maneras las respuestas es el número 50 hasta el número 71 así que yo le puse sólo las 12 veces que intentaba hacerlo puse 60 63 65 y miren lo ven al número 12 me funcionó el número 63 creo ya ni me acuerdo pero funciona chicos funciona mi truco así que no se desanimen así que amigos denle like porque este vídeo llega al menos a 1500 likes pueden hacerlo por rico por darle ese truco tan fácil así para que ya no se complican así que apóyame chicos y ahora que estamos por acá vamos a correr en esta habitación del búnker y nos vamos hasta el fondo que tenemos que buscar una habitación secreta por aquí lo ven ahí está la puerta secreta tenemos que abrirla ahora revisamos en la quest y ya tenemos la primera misión completada la más difícil de todas así que acá nada más entramos y tarda mucho tarda mucho así que voy a hacer un cortecito para no demorar mucho el vídeo mi dedo dice estoy cansado jefe vale 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 y ahora entramos a este pequeño lugar y lo primero que tenemos que hacer es interactuar con el generador ok vale es en este orden específico para que puedan completar las tareas aquí está listo y miren aquí está tenemos que esperar que nos diga este mensaje vale lo cerramos a ver vamos a ver se ha completado por acá que siga hablando el diálogo que siga hablando que es lo que tenemos que hacer ok vale vale no sé qué nos dice acaba le tiene tan emocionado porque me demoré en el otro creo chicos como una hora y acá cerramos esto y ahora tenemos a ver si ha completado si se completó perfecto perfecto y de acá ya sólo tenemos que cerrar todo vale 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 y nos vamos ahora a este va a este barril de acá vale tenemos que coleccionar un poco de aceite para que se arregle este generador compañeros ahí está perfecto ahora tenemos que esperar que el diálogo termine vale lo podemos cerrar no hay problema por acá si revisamos ahora tenemos ya tres lo ven estamos ya completando por fin la tarea chicos no me la creo y ahora tenemos que pasarnos acá compañeros corremos por acá y en esta caja de general de electricidad le damos en la tarea es signo de interrogación pero se va a completar no se preocupen no se preocupen aquí está esperamos que pase el diálogo vale lo cerramos no hay problema porque miren se completa lo ven ahora por acá creo que tenemos que interactuar a ver acá podemos dar y no creo que acá todavía no creo que acá todavía no y muy bien chicos acá ya lo hemos completado todo así que ahora tenemos que salir de acá chicos pero lo triste es que tenemos que volver a regresar así que tenemos que volver me parece hacer la suma pero no importa chicos con la probabilidad que les he dicho es seguro que lo hagan sólo que les va a tardar un poquito pero igual ahora le damos en travel por acá y nos vamos a westland por acá lo ven aquí está cerramos esto vale perfecto lo cerramos y por aquí volamos vale 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 volamos por acá podemos subir para arriba miramos alrededor y tenemos que ir por estas torres de acá miren por las torres de energía de alta tensión tenemos que ir a la que está por ahí al fondo la que está un poco mal lograda porque tenemos que arreglarlo claro que sí compañeros un chicos y está creo que se ha sido la misión más difícil de escribirse díganme ustedes qué opinan en los comentarios aquí está brillando esto lo ven aquí está con muchas pistas ahora tenemos que bajar un poquito y como bajaba ya no me acuerdo cómo bajaba creo que con la de fe a ver no con ese volamos con esto de acá perfecto a ver para acá subimos con la letra e pues suben para arriba compañeros aquí está ahora tenemos que hay no para cómo bajo acá abajo un poquito y subo de nuevo vale 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 por acá tenemos que reparar esto subir poquito poquito les recomiendo porque si no muy no 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 está complicadito chicos encima esto más todavía tenemos que hacer ahora aquí está ver caminamos por acá vale 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 si caminamos y bajamos esto no nada nada chicos no no pero cómo vamos a ver un poquito más bien por más que debajo nada y que si estoy por acá un poquito más un poquito más un poquito más a ver si así tiene que salir me botón no me salió volando pero acá no me sale un botón mire no me sale para apretarlo ahí está chicos miren ya bajé un poquito por fin y me salió tienen que ponerse la puntita y con esto ya tendríamos completado la otra parte del cual saber ok perfecto por ti chicos miren sólo faltan cinco más no importa no importa y muy bien ahora que hemos completado esto cerramos la quest y por acá tenemos que viajar no hay nombre no estaba volando vale vale por acá tenemos que viajar por donde regresa por las torres eléctricas y por acá chicos miren hacia la derecha vamos girando porque tenemos que ir a esa pequeña plaza que está por allá si es como una pequeña iglesia que tiene ahí muy alto se mira desde acá vale una vez que lleguemos acá ya quiere decir que están por buen camino ahora por acá tenemos que aproximarnos a este pequeño poste de madera aquí está miren ahí está brillando lo ven bajamos con la letra f por aquí volamos un poquito vale 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 y quiero volver un poquito más un poquito más pero no tanto y no miren chicos reboto aquí está aquí está ahí está perfecto pero lo malo es que hay no acá está ahora sí ahora sí chicos chocamos acá y presionamos la letra e aquí está chicos ya tendríamos la sexta tarea vale se ha completado miren lo ven y está perfecto y aquí nada más cerquísimo está su otro amigo aquí está lo ven aquí está la segunda parte vale solo tienen que quedarse ya ver ahí está se quedan presionando la vez doble para que no reboten y con la e tocamos esto vale 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 chicos con esto ya tendríamos la séptima tarea sólo faltarían tres y de acá vamos a continuar a ver cerramos esto y acá no más seguimos volando volamos un poco alto de acá mismo y por aquí vamos a encontrar una pequeña casita ver por aquí debe estar la casita revisamos por esta parte vale 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 aquí está ahí hasta chicos ni lo ven esta es la casita que tenemos que buscar para la octava tarea aquí está chicos bajamos por fin presionamos la letra efe entramos hacia acá ahí miren ahí está la casita lo ven acá entramos y tenemos que agarrar este pequeño este pequeño esta pequeña gasolina pero no sé por qué no podemos recogerla y ya nos tenemos que convertir en esquivarito y de pequeñita ver por aquí están por aquí creo que este servirá el esquivir dice ven vale aquí está nos convertimos y porque no me equipo vaya me convertía ya me convertí aquí está y miren ahora si funciona lo ven perfecto compañeros y después de esto si bien de lo triste de o vamos a completarlo vale a ver revisamos revisamos las que es y se ha completado ahora tenemos que iniciar el generador y para eso me voy a voy a poner acá en travel a ver y voy a viajar al centro del mapa vale ahora me convierto en el amigo el que vuela claro que si aquí está estar explica en mente explica no dónde está a ver viajamos bajamos por acá donde lo encuentro ahora aquí está aquí está chicos perfecto cerramos esto y por aquí saltamos a ver con la letra efe volamos y tenemos que irnos de nuevo chicos por el mismo camino por aquí es también nada más por aquí cruzamos el puentecito y tenemos que volver a completar lo que hemos completado al comienzo claro que sí compañeros pero tranquilos tranquilos que si es posible con lo que les he dicho aquí está bajamos vale y por aquí la gente sigue intentando chicos no me la puedo creer y muy bien colocamos el código vale 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 aquí está colocamos sólo tiene que bajar con la rueda del mouse aquí está 359 hasta que se ponga el número blanco y ya está perfecto ahora sí toca sumar chicos y voy a intentarlo a ver ojalá que me funcione sería épico que me funcione la primera con los números que ya tengo yo registrados pero si no ya ni modo pues ni modo 60 61 63 65 nada 64 y no puse dos veces 65 ni modo y muy bien vamos por la tercera intentada de la segunda parte a ver ponemos por acá 60 61 58 creo que aparecen los 63 perfecto chicos el 63 me funcionó de nuevo y sólo en el tercer intento así que ahora sí vámonos por acá de frente qué casualidad que me funcione en los dos intentos el 63 chicos es el número de la suerte vale 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 aquí está entramos perfecto ahora es total un montón pero bueno vale la pena chico ya les digo yo la probabilidad es lo mejor porque sumar es muy complicado como les dije yo que soy ya grande no puedo sumarlo ustedes va a ser mucho peor pero por fin lo estamos logrando amigos por aquí está perfecto entramos y por aquí vamos acá ahora sí en esta parte de la misión que sólo tenemos que activar el generador así que lo activamos por acá es en este lado de acá chicos no se vayan a confundir tarda un poquito pero bueno vale la pena aquí está por fin y ya está perfecto el generador está corriendo o ya empezó a funcionar vale miren nada más sólo nos falta uno que sería ya de acá esto ya acá no tenemos que hacer nada acá tienen que activarlo y luego tenemos que irnos afuera de nuevo hacia westland de nuevo por acá nos vamos al centro y muy bien chicos ahora que aparecemos por acá tenemos que irnos para esta parte donde están esos satélites de allá al fondo porque nos piden establecer la comunicación así que nos vamos por acá y es en el segundo vale por aquí saltamos volamos y aquí en el segundo en el en acá en el que tiene está casi casi mal logrado pero no tanto como este en el de acá justo pura casita ver ojalá que lo logre ojalá que lo logre por aquí lo veo y no puede ser chicos miren ahí sí me puedo caer perfecto por acá nada pero tenemos que volar hay no me la creo ahora allá por acá volamos un poquito hay no 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 tenemos que intentar acá ahora que si esto chico lo último de ahí vaya acá mantenga presionada la w lo ven mantengan presionada para caminar adelante y lo van a lograr perfecto perfecto y seguimos por lo último chicos por lo último para lograrlo aquí está vale y dice tú has completado el que es de mejorar el generador así que hemos recibido un amor retitante y me han mejorado y tres miles kibico es así que pues cerramos esto y miren nada más chicos ya está todo completito vale 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 pero aquí está vale ya tenemos amor deberemos tener la morra ver me voy a convertir ojalá que si funcione aquí está lo ponemos y si chicos miren guau perfecto por fin chicos me tarde y este es el vídeo más largo que he hecho es que verse no tanto por la duración que va a durar el vídeo sino por lo que todo lo que me costó pero al final lo logramos aquí por acá tenemos una garra verano tiene por ahí miraba que se está ya ya me acordé como acá chicos acá podemos bailar bien nada más lo ven perfecto chicos pudimos conseguirlo a ver por acá voy a saltarle podemos volar allá podemos volar perfecto y chicos estoy por aquí bailando vale 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 y ahora voy a descansar me pongo muy feliz porque me tardó un montón bien aquí tenemos un montón de emociones y por acá si le damos en la flechita podemos descansar aquí está bien chicos descansando justo a lo de los suscriptores que están esperando miren me están pidiendo ayuda y yo les prometo chicos que cuando suba el vídeo van a poder lograrlo porque con lo que con mi truco que he conseguido de la suma de la probabilidad va a ser 100% seguro que lo logren a algunos les saldrá la primera la segunda la tercera la cuarta intento al día hoy me salió en la primera vez al intento 12 pero en la segunda vez al intento 3 así que tengan mucha fe lo van a lograr espero que les haya gustado y recuerden 1500 likes no les cuesta nada nos vemos a la próxima chicos bye bye